Bueno, pero cerramos con una actividad que ya nos trabajará también en el Cisobalacios con una de las reuniones que son el día domingo 4 de diciembre. Estas actividades se van a desarrollar en diferentes lugares. Como principal punto va a ser obviamente la iglesia. También quisiera mencionar a Omar Coyopul, quien está aquí si estás ponerte de pie. Omar Coyopul, él representa parte de la iglesia, de la tradición que se hace año por año independientemente de las actividades que realiza la iglesia. La presidencia, hay actividades más fuertes que realiza la iglesia y por eso hoy nos acompaña a Omar. La intención de todo esto es darles a conocer la tradición. ¿Cuál es la tradición? Que año con año se divide el municipio, la cabecera en dos secciones, la primera y la segunda sección. Omar representa la primera sección de los pasajeros. Ellos se encargan de hacer una recolección con todo la cabecera municipal. Para poder llevar a cabo en el baile popular que ellos presentan el 30 de diciembre. Ya les platicarán Omar, que es lo que ellos van a realizar. Y se lleva, el 30 de noviembre se lleva a cabo todo en la iglesia, en el patio de atrás de la iglesia. Ellos estarán ahí y se llevan todo a cabo el baile. Y las floreras también quieren ser canto de decorar la iglesia. Desde una semana antes, cabe mencionar que ellos lo que llegan a recolectar por cada una de las secciones son más de 400 mil pesos. Estamos hablando de más de millón y medio de pesos, que es lo que ellos juntan para llevar a cabo estas festividades. Dentro de los cuatro comisionados. Y algo muy bonito es que todos los comisionados, pues deben ser jóvenes, deben ser solteros, para que puedan tomar este cargo que les da la iglesia. Y bueno, nosotros vamos a iniciar a partir del 29 de noviembre con el concierto EXA, donde los invitamos a todos. Es totalmente gratuito. Y esta actividad la realizamos con motivo de inicio y arranque de febrera de San Andrés Chorula. El día 30 de noviembre tendremos las actividades ya dentro del Zócalo Municipal. El concierto EXA se estará llevando a cabo en el andador San Andrés Chorula, en los terrenos que se encuentran al pie de la pirámide. El día 30 nosotros ya tendremos el Teatro del Pueblo en el Zócalo Municipal de San Andrés Chorula, como año con año lo hemos revisado. Y tendremos la tarde de comedia, donde tendremos a Carla del fin del programa Parodiando. Ella estará con nosotros el día 30 de noviembre, perdón, el día 30 de noviembre, para que de ahí nos puedan comparar a la misa de la iglesia, que es la que ofrecen los castilleros, con la prima de este castillo, que la verdad es bien bonito. Y concluimos con el baile. El día 1 de diciembre ya tendremos Lucha Libre, que también se llevará a cabo en el Zócalo de San Andrés Chorula, en el auditorio municipal. Y la lucha estelar es el doctor Wagner, otra pirata bona. El día 2 de noviembre tendremos Festival Jujero, donde tendremos varias agrupaciones, que se estarán llevando a cabo también en el Zócalo Municipal, para concluir el día 3 de diciembre, con la Correa de Todos, que les platicará el inciso de los Galáceos, y la Noche de las Estrellas, que por eso hoy está el doctor Raúl, quien nos platicará de tal y todas las actividades que va a realizar la Noche de las Estrellas. Esto se llevará a cabo también en el Andador San Andrés Chorula. Y bueno, como siempre, vamos a atentar con los corredores de gastronomía, artesanías, juegos mecánicos, y hasta la mañana.